pero te hablo como si no estuviésemos en un programa de televisión a mí me gustaría que hicieses un torrente descojonándose de todo lo que está pasando con lo políticamente correcto del porno buenismo este de que son todos muy buenos a nivel pornográfico porque es falso y luego por la tarde los mismos asesinan el prestigio de alguien y la reputación de alguien y un torrente que se descojonase te doy bien empieza la película y torrente ha cambiado y ahora torrente es políticamente correcto es vegano animalista y tal y pasa algo se cabrea y vuelve el torrente hijoputa de siempre por eso si haces esa película si el primer día estaré viendo a cobrar mejor derecho de autor con la idea suya solo como como posibilidad existe la posibilidad de que en algún momento de tu vida decidas pues voy a hacer un torrente tengo no quería porque no quería pero tengo ya escrita un tratamiento que se llama torrente presidente perfecto pero y no es exactamente como lo tuyo pero sí que era un poco un poco en contra de esa tontería era un partido de extrema derecha pox o rox le ven en un bar a torrente hablando pues su rollo el rollo torrentiano tal y le ven que todos los parroquianos de edades al estado que razón tiene este hombre y entonces dicen hay que ficha este tío que tiene tiene ganche es muy popular y entonces le fichan y entonces le dan le dejan hacer algunos mítines en barrios así periféricos y la gente dice joder o sea empieza como como su rollo homer simpson de anormal perdido pero que hace gracia tal y se dan cuenta que es que el tío se tiene madera para ser presidente lo que pasa es que no les hace ni puto caso entonces dicen ahora lo que habría que hacer habría que moderarse aquí un poco el técnico y entonces al final quieren matarle porque no saben qué hacer con él por iría y saber esa película